¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te traigo un nuevo tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar algunos errores frecuentes que ocurren al utilizar fórmulas en el Excel. Uno de ellos es el error por temas de división. Por ejemplo tenemos por aquí un dato 1 y por aquí un dato número 2 y aquí vamos a validar la fórmula. Sería una división entre 0 y efectivamente nos sale ese error. Entonces para que puedas corregir, ahí por ejemplo 78 entre 1, entre 2, no puede haber una división entre 0. El siguiente error tiene que ver con el tema de la referencia. Por ejemplo tenemos por aquí un número 55 y por acá un número 5. Nosotros hacemos la multiplicación de 55 por 5 y nos da 275. Pero ¿en qué momento ocurre el error de referencia? Ocurre cuando ha sido eliminado la celda o los datos. Por ejemplo vamos a eliminar, desplazar hacia arriba. Efectivamente el valor de la celda de referencia no ha sido encontrado. Lo que tenemos que hacer es actualizar esa referencia. El siguiente error ocurre por el tema del nombre. Y tema del nombre ocurre cuando se utiliza fórmulas en una versión, por ejemplo, 2019 y luego se pasa por ejemplo a una versión 2007, 2013, 2016 y las fórmulas utilizadas en el Office 2019, específicamente en el Excel, ya no coinciden. O en todo caso también estamos ingresando mal el nombre de la fórmula. Tenemos un dato por aquí y otro dato aquí. Por ejemplo igual zoom. Zoom está en inglés. Elijo el rango. Nos devuelve el error nombre. Entonces ¿cuál es la función que se quiere utilizar? La función a utilizar es la función suma. Aquí está. Elegimos un enter y error corregido. Por acá tenemos un error número 4. Este tipo de errores normalmente ocurre cuando buscamos referencias o buscamos datos. Por ejemplo nos vamos a crear por aquí una tabla. Vamos a agregarle un nombre. Elegimos. Y por aquí vamos a ponerle tabla. Ok, entonces. Para realizar por ejemplo la búsqueda. Vamos a agregar por aquí el código. Igual. Buscar. Vertical. Valor buscado. En este caso voy a buscar a 2. La matriz. Le puse el nombre tabla. El indicador de columnas. 2. Y para una coincidencia aproximada. Ok. Y aquí está. Le elegimos por ejemplo a 1. Y nos devuelve el modelo 1. Elegimos a 3. Y nos devuelve el modelo 3. Y si elegimos a 5. Y nos sale error ND. Corrección entonces. Agregar dentro del rango de la tabla. El dato que queremos buscar. O en todo caso validar. Solamente los códigos que forman parte. En este caso por ejemplo a 2. El error número 5 relacionado con el tema de valor. Ocurre cuando los datos no son llenados de forma correcta. O de acuerdo a los argumentos que solicita la fórmula. Igual suma por ejemplo. Y voy a sumar coma B. Pero en este caso no coincide con lo que solicita la fórmula. Y nos sale el error de valor. Entonces para corregir. En este caso para suma. Se requiere de valores numéricos. Ejemplo. El número 5. El número 4. Y tenemos la corrección. El siguiente error tiene que ver. Porque los datos que se considera para esa fórmula. No son los correctos. O los argumentos no están en orden. O simplemente que no cabe en esta celda. Por ejemplo agregamos estos datos. Y hacemos por aquí. 78. Elevado a la 87.45. Y nos está saliendo un error de NUM. El último error tiene que ver con un tema de NULO. Lo que significa que los argumentos ingresados no son los correctos. Por ejemplo. Igual suma. Aquí. En vez de elegir el siguiente número. Doy un espacio. Elijo. Cierra paréntesis. Enter. Y esta sería la explicación breve de cómo solventar estos errores. Que nos aparece al ingresar o al utilizar las fórmulas de Excel. Importante. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Hasta el siguiente video. Mae se nota que os longtimeяютlan menos deualdad. Y activar el video. Enconger.